...entre los vecinos de Barrancas para combatir la delincuencia del sector. Sin embargo, a menos de 72 horas del encuentro, un grupo de delincuentes ingresó hasta dos locales comerciales de la calle El Molo, llevándose un millonario botín en dinero y especies. Manuel Villatoro tiene los detalles desde el barrio cívico de la ciudad. Adelante, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, a estas alturas parece un verdadero chiste. El día viernes dábamos cuenta desde este mismo lugar sobre la reunión que sostendrían los comerciantes de Barrancas junto a los vecinos del sector para evitar los verdaderos olas de robos que se han generado por estos días en dicho sector, particularmente aquí en la avenida El Molo, en pleno corazón del barrio cívico de la ciudad, a menos de una cuadra de la Municipalidad de San Antonio, a menos de una cuadra de la Gobernación Provincial, que es el organismo, por cierto, encargado de la seguridad, y a menos de una cuadra de carabineros que son en la orden y seguridad aquí en la zona. Bueno, a 72 horas de esta reunión en la parroquia de Barrancas, donde se buscaron algunos acuerdos para tratar de prevenir los robos, pasó lo contrario. Precisamente a nuestras espaldas está un local de pollos y está Chile Express, la tienda, por cierto, de encomiendas a lo largo del país. Ambas fueron víctimas de la delincuencia con robos que superan los 2 o 3 millones de pesos, probablemente según lo que han estimado los propios propietarios de ambos locales. En horas de la madrugada, un grupo de delincuentes ingresó, haciendo un forado en el techo, hasta el local de venta de pollos asados, y luego, no conforme con eso, fíjese que tuvieron el tiempo de consumir una serie de alimentos al interior del recinto, extraer el dinero que se había recaudado durante los últimos días, particularmente el fin de semana, y luego generar un forado en el cemento, donde hay una muralla de más de 40 centímetros de espesor. Picaron el ladrillo y el cemento para pasar a la tienda de Chile Express, donde abrieron encomiendas, y además robaron dinero en efectivo desde la caja fuerte. Durante esta jornada, la sección de investigaciones CIP de Carabineros ha estado aquí en el lugar, tomando todos los antecedentes para tratar de esclarecer este nuevo robo que afecta al sector de calle El Molo, y sin ir más lejos, el fin de semana, la madrugada del sábado, también, a pocas cuadras de aquí, en el sector del Banco Santander, hubo un intento de alunizaje, lo que hace peligrar, por cierto, a los comerciantes del sector de Barrancas, y el reclamo permanente de la nula presencia, tanto policial como de las autoridades en este sector. Hablamos con los indignados comerciantes, esto fue lo que nos dijeron. Si teníamos la autoridad al alcance de nosotros, a una cuadra, y no hay ninguna clase de seguridad, porque ¿qué nos protege ahora a nosotros? Tomar las medidas por nuestras propias manos, lo que... Si pillamos a un ladrón nosotros y le hacemos algo, quedan ellos libres y nosotros quedamos detenidos, porque así están las autoridades, bueno, las leyes están así en estos momentos. Bueno, llegamos y vi en la mañana, la persona que trabaja conmigo se dio cuenta que un candado abrió, el segundo no podía abrir, me llamó inmediatamente y dije, caímos nuevamente. Ya no había pasado antes, un año atrás. Y llegando tuvimos que conseguir un Napoleón para abrir el candado, y nos percatamos que ingresaron por el local del vecino, un forado en la muralla, una muralla que tiene 40 centímetros de ancho, de espesor, entonces no es menor, ¿ya? Ahora, ingresamos a nuestro local y nos percatamos que daño, aparte del forado no había, pero violentaron la casa fuerte y los dineros correspondientes. Luis Silva ha sido el encargado de hacer cabeza prácticamente el vocero de los comerciantes del sector de Barranca en los últimos días, y el gestor de la reunión que se llevó a cabo el día viernes. Indignado por esta situación, dijo que van a tomar medidas más drásticas, y llamó a los vecinos a armarse para combatir la delincuencia. No hayamos que hacer en realidad, nosotros tenemos que tomar medidas drásticas, armarnos, tomar palos, y si ven un delincuente, hacer ojo por ojo, diente por diente, como lo advertimos ya hace casi un año. Parte de la reunión entonces sostenida el día viernes en la parroquia de Barrancas fue precisamente empadronar a los vecinos, conseguir los números de teléfonos que permitieran contactarse a cada uno de ellos, y no descartar incluso la posibilidad de generar verdaderas patrullas vecinales que permitan poder capturar a estos delincuentes. Ojo por ojo, diente por diente. Así de drásticos han sido estos vecinos que ya están cansados del hecho de que la delincuencia se haya tomado la avenida El Molo. Un tema que vamos a estar abordando, por cierto, en las próximas horas, y que vamos a estar ampliando en nuestras ediciones de Cable Noticias. Por ahora es todo, volvemos al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Manuel. Una lamentable información. El día viernes, lo decíamos, se dio a conocer esta reunión.